Hola amigos de youtube en esta ocasión les traigo un tutorial de como crear tu propio archivo a buscar ya que algunos suben un parcher pero sin el archivo a buscar y no sabes como instalarlo pues de eso se trata el tutorial crear tu propio archivo a buscar para poder instalar el parcher que no traigan el archivo a buscar, sin nada mas que decir comencemos. Bueno amigos ya estamos aquí con el tutorial de como crear un archivo a buscar lo que se necesita tener es un archivo rar con todos los personajes originales de dragon ball tenkaichi tateam y un parcher sin el archivo a buscar yo usaré el archivo rar con los personajes originales que subió cetromix créditos a cetromix por el archivo rar y usaré el parcher de goku master ed de julio droid Suscréditos a julio por el parcher en la descripción dejaré el canal de cetromix y de julio por si quieren pasar por sus canales, aquí extraer el parcher. Como ven hay dos parcher pero yo usaré el de goku master ed. Seleccionamos el parcher y lo movemos a la carpeta de exagerar. Ahora nos vamos a archivo rar de los personajes originales. Ya aquí puedes extraer el parcher que ustedes quieras yo usaré el de super gogeta color 1. Lo seleccionamos y lo movemos a la carpeta de exagerar. Ya teniendo todo lo que se va a usar los parcher y la iso original abrimos el exagerar. Abrimos el editor hexadecimal. Ya aquí abrimos la iso y los dos parcher. Ya aquí. Ya abierto todo nos vamos al parche de locheta Tocamos desde aquí y deslizamos hasta abajo hasta que la longitud llegue a 7 veces Listo ahora tocamos aquí y después aquí y después en copiar y nos vamos a la ISO Tocamos en buscar y después buscar Tocamos aquí y después aquí y después en paste Tocamos aquí y después en valores hexadecimales Y aceptar Y esperan un momento Listo como ven ya se ha encontrado el personaje de locheta Nos vamos a parcher que quieren instalar Tocamos aquí y después en seleccionar todo Tocamos de nuevo aquí y después aquí en medio y copiar Y nos vamos a la ISO Tocamos aquí Después en medio y en pegar escribiendo Ahí ya quedaría instalado el parcher Ustedes pueden instalarlo en cualquier personaje que ustedes gusten ya que algunos youtubers suben un parcher pero sin el archivo a buscar y aquí ustedes pueden hacer su archivo a buscar solo tienes que buscar el parcher del personaje en cual quieres reemplazar y lo seleccionas desde arriba hasta que la longitud llegue a 7 de 0 y lo copias y lo buscas en la ISO y ya copias todo lo del parcher que quieres instalar y lo pegas en la ISO y ya no es tan difícil hacerlo. Ahora nos vamos a la PSP para checar si el parcher se instalo sin ningún error ya que algunos parcher al instalarlo no se instalan completo. Entramos al juego Ahora buscamos el personaje donde instalaron el parcher yo buscaré a Gogeta ya que ahí lo instale Lo instale en color 1 y ya seleccionan a su oponente Y a jugar XD Y a jugar XD Como pueden ver si se instaló en Gogeta color 1 ahora lo vamos a probar si no salió con algún error Bueno eso no se si sea un error o Julio lo hizo de esa perspectiva Se ve chido el Goku XD Se ve chido el Goku XD Bueno amigos eso ha sido todo espero que el video les haya gustado no olviden dejar su like y si son nuevo en visitar mi canal por favor de suscribirse y activar la campanita En la descripción dejaré los créditos y los canales para que pasen por sus canales y puedan descargar los parcher y el archivo RAR con los personajes originales ya que yo no se los puedo dejar en descarga ya que no tengo el permiso de hacerlo Sin nada mas que decir nos vemos Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! Ací es 1500 Vágenes sin nada más que no es un buen défil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!